Y pa' donde miro, pa' la cocina, donde se... Señores, vamos a hacer una receta pensando en los chiquitines o en una fiesta que tengas en casa. Vamos a armar unas mini brochetas de queso mozzarella envueltas en bacon. Una receta flash, por decirlo de esta manera. Ingredientes, bacon y queso mozzarella. En este caso estamos utilizando estas barritas de queso que tienen una forma de cilindro. Si no las consigues, podrías ir donde el cortador de fiambre y pedirle que te venda una pieza entera de aproximadamente 2 centímetros de grueso y tú vas a ir sacando cada una de las piezas. Lo importante acá es sacar piezas así pequeñas y vas a ver cómo vamos a ir trabajando con el bacon. Entonces, te digo que es una receta pensando en los chiquitines porque, bueno, puedes aprovechar este producto y les va a gustar la forma que van a obtener y va a ser fácil que se los puedan comer. Vamos a tomar... A ver, vamos a dejar estos por aquí y vamos a armar estos dos. Simplemente vamos a tomar un poco del bacon y lo vamos a ir enrollando acá. Entonces, es importante que el queso que utilices sea un queso mozzarella que la pasta no sea tan suave. Cuando me refiero a la pasta, me refiero a que este queso no sea tan suave, sino que sea un poco resistente. De esta manera te puedes asegurar que tenga mayor resistencia al calor. Vamos a tomar otro más para que veas cómo es. Y esto lo hemos hecho anteriormente con otros productos, con salchichita. Recuerdos que lo hizo el Nini justamente acá, que estaba haciendo una receta para su hija. ¿Y qué hacemos? Ahora vamos a ir presionando con la ayuda de un palillo. ¿Para qué? Para que sea más fácil removerlo. Entonces, a la hora de la cocción, mi recomendación, estás viendo donde termina justamente el bacon, acá. Lo que vas a hacer es que esa es la parte que va a tener contacto con el sartén primero. O sea que si esta sería la superficie del sartén, vas a girarlo y que esa parte tenga primer contacto con el sartén. ¿Para qué? Para que se selle y para que mantenga esa forma y no se te vayan a desarmar. Vamos a llevarlo ahora sí a un sartén bien calentito y simplemente que se doren por todos sus lados. De esa manera ya tienes unos riquísimos deditos o brochetitas de que son zarelas envueltas en bacon. Vamos a terminar este emplatado sencillo para los chiquitines y de repente para los no tan chiquitines. Porque, bueno, me tengo que confesar, soy amante del bacon, claro que sí. Y mira cómo se va uniendo justamente ahí en esa parte donde estaba como quien dice el pegue. Y yo simplemente voy a armar así en desorden. A esto le podrías colocar también unas cuantas piezas de... o una salsita. De repente quedaría bastante bien. Vamos a tomar estas otras que estaba haciendo en el momento. Y... Bueno, ahí las tenemos. No, una receta sencilla, señores. Pero, ¿sabes qué? Esto sería una pelea en la casa por la combinación de sabores que no fallan. Así que, ahora sí, señores. Espero que hayan disfrutado esta receta. Recuerden, somos los que comemos. Así que alimentense bien y rico. Seguimos con más de ustedes, chicos. Chao. ¡Gracias! Chao.